Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos todos. Estoy muy contenta. Mi nombre es Mariana Álvarez, soy coordinadora de empleabilidad del ITESO y estoy muy contenta de estar el día de hoy con todas y todos ustedes en Talent Jobs. Muchísimas gracias por la invitación. En esta ocasión traigo con ustedes un tema que me parece que va a ser interesante para ustedes, sobre todo los que se encuentran en la búsqueda de oportunidades laborales o quienes están replanteándose su rumbo profesional. En este caso voy a hablar de la importancia de tener un plan profesional de vida y bueno, pues esperemos que les sea de interés. Bueno, para empezar, me gustaría decir que en la vida, tanto personal como laboral, no solamente se trata de buscar y encontrar, se trata de saber qué busco y qué quiero lograr con eso que deseo encontrar. Es decir, al buscar empleo, al tener o al emprender un negocio propio o al trabajar en diversos proyectos de manera independiente, es muy importante saber identificar el por qué y el para qué lo hacemos. Preguntándonos cuál es la motivación más profunda que hay, ¿no? Descubrirlo, pues efectivamente implica un proceso. En el ITESO centramos este proceso en la propia persona, es decir, partimos de la idea que somos los protagonistas de nuestra propia vida y por lo tanto podemos construirla y conducirla a donde deseamos, con libertad y desde nuestros propios anhelos y criterios de realización personal. En esta slide les estoy mostrando un poco sobre el proceso que en el ITESO proponemos para generar una adecuada inserción profesional. Si bien ustedes lo ven como una escalera, pues que consta de siete pasos, no solamente se trata de siete pasos de manera lineal, sino a lo largo de toda nuestra vida profesional estaremos brincando de un paso a otro y de una reflexión continua, ¿no? Esa es la propuesta que nosotros les hacemos y como ustedes pueden ver, el día de hoy les voy a hablar, porque bueno, el tiempo es corto, solamente de un uno de los escalones, ¿no? Que es el primero, que pueden ver que es el plan profesional. Sin embargo, es muy importante compartirles de qué van los otros seis escalones y seguramente a lo largo de estas charlas que vamos a tener, algunos compañeros o compañeras podrán tocar estos temas. Bueno, el segundo escalón que nosotros vemos muy importante es la parte del autoconocimiento. En el autoconocimiento es necesario identificar cuáles son aquellas habilidades, conocimientos y competencias que tenemos en la parte profesional y cuáles definitivamente no tenemos y queremos desarrollar o quizás no queremos, ¿no? Pero esta parte de conocernos a nosotros mismos para posteriormente poderlo proyectar con los demás, en este caso los empleadores, es fundamental. El tercer paso es identificar cuáles son aquellos procesos de reclutamiento que se están utilizando para el área en la cual yo me quiero insertar. No es lo mismo como va a tener un proceso de inserción, quizás un ingeniero, un ingeniero en sistemas, en ciberseguridad, a el proceso que va a llevar quizás un psicólogo. Entonces, es muy importante que reconozcamos cuáles son aquellos procesos que llevan las diferentes organizaciones para contratar personal que los conozcamos y que nos apropiemos de ellos. En cuarto lugar está también la elaboración del currículum, que pudiera parecer que es la elaboración de un documento, sin embargo, es más allá de eso, ¿no? Es el poder proyectar a través de un documento el quiénes somos y hacia dónde queremos ir. El quinto paso es prepararnos evidentemente para la entrevista. Esto es un proceso muy importante porque independientemente del ámbito profesional en el que nos vayamos a desarrollar, ninguna persona nos vamos a salvar de este proceso de reclutamiento que es la entrevista. También es muy importante conocer cuál es la situación del mercado laboral, es decir, cuáles son aquellas áreas dentro de mi profesión que están siendo más demandadas por la industria, cuáles no, cuáles son los rangos salariales, dependiendo el nivel de experiencia que tenga, etcétera. Es decir, toda la información que tú puedas tener del contexto laboral que te puede ayudar a tomar decisiones en este momento. Y finalmente, es muy importante establecer ya un plan estratégico, es decir, ¿cuál va a ser mi plan de acción para yo lograr profesionalmente hablando aquello que quiero? Y, por supuesto, esto lleva un proceso de reflexión continua que, como les digo, mis queridos compañeras y compañeros, una vez que inicias tu vida profesional, este proceso se vuelve interminable. Entonces, estaremos entrando en estas, digamos, diferentes fases a lo largo de toda nuestra vida y es importante tenerlo muy claro. Bueno, siguiendo con este cometido, lo primero que yo les recomiendo en este caso es poder, para la construcción de nuestro plan profesional, es poder construir nuestra misión de vida. Es decir, saber cuál es mi misión de la vida. La misión de la vida es el propósito del por qué estamos aquí, de qué rol jugamos o qué tareas desempeñamos en nuestra vida y de qué manera vivimos nuestra vida. Sí, efectivamente, esto puede sonar un tanto filosófico y profundo y, efectivamente, esa es la intención de esta charla. Filosofar, profundizar y pensar. Pero créanme que dentro de toda esta profundidad, la idea es compartirles la forma de poderlo ir plasmando de manera práctica para que no dejemos de aterrizar todos estos pensamientos filosóficos. Empecemos a desmenuzarlo. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son aquellas motivaciones más profundas que tienes? ¿Qué anhelos o qué deseos tienes en este momento? ¿Y el por qué o el para qué tienes esos anhelos? Las respuestas a estas preguntas son fundamentales si queremos saber qué camino tomar en cualquier dimensión o ámbito de nuestra vida. Es decir, en la parte personal, en la parte familiar, en la parte profesional y social. Cada decisión y cada movimiento que hagamos en una dimensión, efectivamente, tendrá repercusiones en el resto porque funcionan como un sistema. Aunque en un ideal deseemos plantearnos un equilibrio en todas las dimensiones de nuestra vida, el contexto social y nuestra situación personal nos irá indicando cuáles son las prioridades y qué reajustes tenemos que hacer en cada uno de estas dimensiones en diversos momentos a lo largo de nuestras vidas. Y por ello, queridos compañeros, el cuestionarnos sobre nuestro plan profesional implica irremediablemente mirarnos hacia adentro, concebirnos dentro de un todo y preguntarnos cómo se ven involucrados o cómo se ven afectados o influenciados el resto de los ámbitos o de las dimensiones de nuestra vida con tal o cual decisión que tomamos en alguno de los otros ámbitos. Por ello, les propongo preguntarse acerca de cuál es la misión de vida que tienen en cada una de estas dimensiones. Vayamos por partes. ¿Por qué no empezamos por desmenuzarlo haciendo misiones por dimensiones? Es decir, vámonos a hacer misiones más concretas, más específicas y contextualizadas en los diferentes ámbitos. Como pueden ver, aquí hay una propuesta donde podemos elaborar primero cuál es nuestra misión personal, seguido por cuál es nuestra misión familiar, después cuál es la misión profesional y cuál es la misión social. En cada una de estas dimensiones, la idea es preguntarnos acerca de tres aspectos principales. Por un lado, las necesidades. Es decir, ¿qué necesito o qué me toca a mí hacer en este momento, en esta dimensión en particular, en la parte personal? ¿Qué es lo que en este momento estoy necesitando? De la misma manera, es preguntarnos también sobre nuestros deseos. ¿Qué es lo que quiero hacer actualmente en la parte profesional, por ejemplo, o en la parte familiar o en la parte social? Seguido también por cuáles son nuestras motivaciones. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos mueve hacerlo? ¿Qué nos mueve a tomar decisiones en la parte personal, en la parte familiar, en la parte profesional y en la parte social? Con nuestros tres rubros, teniendo claras estas misiones como puntos de partidas, podremos hacer un bosquejo sobre nuestro plan profesional de vida. Es decir, identifiquemos cuáles son los elementos más importantes para hacer nuestro plan de vida profesional y vamos a utilizar este árbol como una herramienta para identificar los elementos más importantes. Empecemos por el principio. El número uno son nuestras bases o nuestras raíces. Equivale a lo que es negociable y no es negociable en nuestra vida profesional. Por ejemplo, si es o no negociable la ubicación geográfica del puesto que me están ofreciendo, si es o no negociable el tipo o el sector en el que se encuentra la organización, ¿no? ¿Qué características tiene esa organización en cuanto a tamaño, en cuanto a dimensión, en cuanto a ambiente laboral? ¿Qué condiciones de trabajo me está ofreciendo esa oportunidad, no? ¿Qué tipos de contratos? ¿Contrato determinado, contrato indefinido, por honorarios? ¿Qué tipo de prestaciones tengo, no? ¿O quiero tener en ese trabajo? ¿Qué nivel de responsabilidad y salario estoy dispuesto a asumir, no? Y el tipo de salario que necesito en este momento de mi vida obtener. Y precisamente también cuáles son esas capacidades, esas aptitudes y esos conocimientos que te gustaría aportar en tu trabajo actual. Digamos que esta es la parte básica y el elemento principal que nos va a ayudar a sostener pues el resto de nuestros propuestas o proyectos en la parte profesional. En segundo, nos podemos ir al tronco que equivale a mi situación actual. Es decir, ya les comenté en el slide pasado todo aquello de las dimensiones, ¿no? Tanto la personal, la familiar, la económica, la social y la profesional. ¿Cómo estoy en esas dimensiones, no? Ese sería mi tronco. ¿Cómo estoy en este momento? Seguido también por las ramas. Estas ramas, digamos, son nuestras áreas de interés. ¿Qué áreas dentro de mi carrera, de mi profesión, me interesan hoy y ahora y por qué? También podemos seguir más adelante con el número cuatro que serían las hojas que equivalen a esos recursos. Es decir, ¿con qué cuento actualmente para lograr colocarme en esa área o en ese puesto de interés que tengo, no? ¿Qué formación he adquirido? ¿Qué formación me falta por tener? ¿La experiencia profesional o laboral que he tenido? ¿Mis habilidades y competencias? ¿Qué herramientas tengo en este momento y que puedo ofrecer a la organización? ¿Los idiomas? ¿El software? Es decir, plantearnos y preguntarnos con qué cuento actualmente para lograr colocarme en ese puesto de trabajo que deseo o bien qué me falta por conseguir y cómo puedo lograr, ¿no? El número cinco tiene que ver con las nubes que equivale directamente a nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, ¿no? Ya lo veíamos hace un rato. ¿Cuáles son esos deseos más profundos profesionalmente hablando que yo tengo, no? ¿Cuál es mi visión? ¿Cómo me veo de aquí a cinco, diez años? Y escribir por lo menos en esta parte quizás tres metas profesionales que yo tenga, tanto a corto como a mediano plazo. Y por último, el número seis lo vemos como un abono. Y esto yo diría que pertenece tal cual a cuál ha sido el aporte o el abono que ha tenido mi universidad o el área o la institución en la que yo me he formado, qué me aportó y qué me puede seguir aportando para mi desarrollo profesional. Si bien es una representación muy sencilla por medio de un árbol, me parece que esto nos puede ayudar de manera muy clara a ir identificando cuáles son los elementos más importantes a considerar para este trabajo no sencillo que es el generar un plan de vida profesional. Bueno, sigamos profundizando. El cuarto paso que nosotros proponemos es la proyección, ¿no? El cómo vamos a proyectar nuestras metas profesionales en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Aquí yo les pongo un ejemplo de metas por este lapso de tiempo, ¿no? El corto plazo que equivale a los próximos 6 meses o a un año, el mediano plazo que equivale quizás hasta los 3 años y el largo plazo que ya es un plazo quizás de los 5 años en adelante, ¿no? Y lo podemos armar específicamente hablando, desglosando qué acciones, por ejemplo, en la meta número 1, ¿cuál es mi meta número 1 en el corto plazo? Quizás tener experiencia profesional antes de graduarme, ¿no? Podría ser una. ¿Qué acciones dentro de esa meta número 1 tengo que desarrollar yo a lo largo de mi carrera o quizás ya ahorita que estoy por regresar para poder conseguirla, ¿no? Y en esa parte irlo desglosando poco a poco, así subsecuentemente en todas las metas que nos planteamos. Pero sí es muy importante, compañeras y compañeros, que lo hagamos con esta división, ¿no? ¿Cómo me veo de aquí a los próximos 6 meses o al año? ¿Cómo me veo de aquí a los 3 años? ¿Y cómo me veo a los 5 años? Esta tablita sin duda puede ayudarnos a organizar y esquematizar mejor nuestras metas, sobre todo ya habiendo reflexionado sobre el plan de vida y nuestra misión en las diferentes dimensiones. Y pues esto nos ayuda a aterrizarlo ya de una manera mucho más concreta. Vámonos al quinto paso. El quinto paso es cómo generar mi plan profesional. Aquí ponemos nosotros una propuesta de un cuadrito que puede ayudarte, que es principalmente plantearte cuál es el objetivo profesional, ¿no? ¿En qué quiero trabajar y para qué quiero trabajar en eso? Seguido por identificar cuál es aquí y ahora mi plan profesional. Es decir, qué tengo para conseguirlo, ¿no? Hablábamos hace rato sobre estas habilidades, estas competencias, conocimientos técnicos en concreto, idiomas. Seguido también por la parte del mercado laboral. ¿Qué es lo que me pide este mercado de trabajo para tener un perfil adecuado para ese tipo de puesto que yo quiero? ¿Y qué me ofrece también el mercado laboral para poder encontrar? Aquí hablábamos sobre la descripción de un puesto, la oferta o el número de ofertas de empleo que hay para esa área en la que yo me quiero desarrollar, cuáles son los rangos salariales y, finalmente, el construir el plan de acción. En esta parte ya es muy importante hacer acciones concretas, ¿no? Para acercarme precisamente a los requisitos del puesto que me está interesando. considerando el objetivo profesional, mi perfil profesional, información sobre el mercado laboral y estableciendo metas cortas o acciones, es muy favorable que puedas ir desarrollando ya mucho más aterrizadamente tu plan profesional de vida. Finalmente, el paso número 6 tiene que ver con ayudarte a trazar ya tu plan de búsqueda de empleo, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Ya si ya tengo mi plan profesional, ¿no? Lo que quiero hacer profesionalmente hablando en el corto plazo, ¿cómo le voy a hacer para encontrar ese empleo que estoy buscando? Aquí te proponemos una manera muy sencilla de hacerlo, también muy esquemática que tiene que ver con trazar el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo a la semana le voy a destinar a esta actividad? Por ejemplo, supongamos que en el mes de marzo, que es ahora, ¿no? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a cierta actividad en específico? Por ejemplo, el buscar, no sé, en buscar en bolsas de trabajo ofertas de empleo de acuerdo a mis intereses profesionales. Pues quizás le voy a dedicar 15 días, 3 semanas y ¿qué es lo que necesito realizar? O sea, ¿qué tareas necesito realizar para poder hacer determinada tarea? Es decir, para buscar trabajo en ciertas bolsas de trabajo, pues definitivamente requiero previamente tener listo mi currículum, específicamente hablando ya enfocado a los puestos de trabajo que quiero encontrar. Y de qué manera me voy a preparar, ¿no? Pues enviando el currículum a las áreas de recursos humanos o qué cosas tengo que tener en cuenta antes de realizar esta tarea para poderla conseguir satisfactoriamente. Y así sucesivamente hablando, nos vamos con diferentes tareas, ¿no? En el mes de abril, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, el abrir mi perfil en LinkedIn, el crear y comenzar a generar una red de contactos dentro de esa red, el seguir ciertas industrias o ciertas organizaciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí les dejo este cuadrito que sí les puede ayudar ya de específico a ir plasmando de manera muy detallada cuáles son estas acciones concretas que tendrían ustedes que estar realizando para buscar empleo. Finalmente, amigos y amigas, pues llegó el final de la presentación. Yo estoy muy contenta y satisfecha de haber podido compartir con ustedes de manera súper breve este gran tema que es la importancia de un plan profesional de vida. Y de cualquier manera también les dejo mis contactos, tanto el correo electrónico, nuestras redes sociales y de qué manera pueden contactarse con nosotros para cualquier duda y comentario que pueda surgir a partir de esta presentación. Repito, muchísimas gracias por la invitación y espero de verdad que les sea de mucho interés y sobre todo de mucha ayuda estos pequeños tips que pude haber compartido en este momento. Muchas gracias.